Es lo que siempre haré Lo que quiero hacer En esto seguiré R.A.P. R.A.P. G Es lo que siempre haré Lo que quiero hacer En esto seguiré R.A.P. R.A.P. G Llevaré mi escritura hasta la sepultura Porque este amor que me siempre dura A parte de arriba tengo quien me va a escuchar Esta mi bisabuele y el miguel con ellos bastará Es que tan solo ve todo lo que ya creé B.A.P. R.A.P. 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 Por eso aquí sigo En serio cada que escribo me siento yo tan vivo Esto tomo sentido cada vez más fluido En serio que he notado tantas traiciones Pero también he mirado a cabrones con pantalones Debes saber que es lo que pones Yo pongo el corazón en cada una de mis canciones Es lo que siempre haré Lo que quiero hacer En esto seguiré R.A.P. R.A.P. G Es lo que siempre haré Lo que quiero hacer En esto seguiré R.A.P. R.A.P. G Cada escritura pistada con corazón Cada escenario pisado claro con pasión Sensaciones Las cuales son inolvidables Siguiré haciendo esto hasta que el corazón se pare Se pare Conocidos de amistades Pues ahora me doy cuenta que muy pocos son reales Ideales Los cuales tengo bien marcados Sigo por el camino que yo mismo he creado Nunca he olvidado Nunca he olvidado Claro donde yo crecí D.H.P. es el grupo en el que creí Fobiste la colonia de donde surgí Por eso sigo parado en mi raíz Aprendiz De la vida y sus caídas Hasta el día de hoy Créeme en mí que no se olvida Seguiré haciendo rap el resto de mi vida Porque para mi Humps En esto no hay salida Es lo que siempre haré Lo que quiero hacer En esto seguiré R.A.P. R.A.P. G Es lo que siempre haré Lo que quiero hacer En esto seguiré R.A.P. R.A.P. G